La asamblea en noviembre, esta última asamblea general la tendremos el 15 de noviembre donde ratificamos hoy con mucha satisfacción y más orgullo quien será nuestra nueva presidenta en la asociación de maquinauras. ¿Ratificarla por qué? Porque no hubo contendiente que diera pie a tener unas elecciones por lo tanto ratificaremos el día 15 de noviembre a la licenciada Claudia Trotinio como nueva presidenta para el periodo 2013-2014. Espero que nos sentimos sumamente complacidos, más orgullosos de darle continuidad a una serie de proyectos porque hemos venido caminando juntos a lo largo de muchos años y en la licenciada Claudia Trotinio vemos sobre todo esa entrega, esa dedicación, esa pasión hacia la industria. Claudia tiene ya prácticamente 3 años elaborando en la industria maquiladora, tiene de hecho 12 años directamente involucrada con los grupos de recursos humanos en diferentes posiciones, 6 años 6 años